Buenas noches, el Ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lindmayer, permaneció alrededor de 11 horas en el recinto de sesiones de la Cámara Legislativa. Llegó a las 9 de la mañana aproximadamente, allí comenzó brindando un informe detallado de gestión ante todo el arco legislativo, el funcionario ingresó con asesores y documentación para poder responder a las preguntas formuladas por los parlamentarios. En tanto, en las puertas de la Cámara se encontraban dos grupos, uno de docentes autoconvocados que están de acuerdo con la interpelación al funcionario y otro de militantes que apoyaron al Ministro de Educación. En su paso por Tucumán, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, ponderó la gestión de Juan Manzur en la provincia. El funcionario llegó a Tucumán acompañado por los ministros, Gabriel Catopodis, de Obras Públicas, Eduardo Guado de Pedro, del Interior, y Matías Culfas, titular de Desarrollo Productivo, todos en claro apoyo a la gestión del gobernador Juan Manzur. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.